...más loca, único medio en Colonia 25 de Mayo, 40 kilómetros al sudeste de Río Cuarto, Córdoba. Hasta aquí acaba de llegar el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez y su veedor. ¿Por qué? Porque este puede ser el escenario posible de la final de la Copa Libertadores. El presidente del club, Alejandro Domínguez, ¿cómo le va, don Domínguez? ¿Todo bien? Hola. Mi veedor. ¿Usted, veedor? Bueno, han venido a ver la cancha, las instalaciones. Hemos venido acá a ver la cancha, pero veremos cómo están las instalaciones. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, quiero que lo vean, quiero que lo analicen y, bueno, vamos a hacer conclusiones. Y, bueno, ahora tenemos que ver un poco el campo, el campo, el campo, está un poquito, está un poquito, ¿cordó? Pero mire, mire, mire cómo corre. Espectacular, esto lo cortamos, los centímetros, lo que quieren, lo cortamos y qué joya. Perfecto, perfecto. Vamos a la iluminación ahora. Vamos a ver la iluminación. Anda muy bien, muy potente, le dejo dos bajos. Vamos a ver el humo, con las dudas, lo que sí, por ahí, algunos pueden estar rotos por la piedra. ¿Qué? ¿Cómo la piedra? No, 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 la piedra no, el granizo, acá se usó la de granizo, tormenta, brava, tormenta, solamente granizo. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, ¿está bien, Wilson? Sí, sí, está bien. Listo, el luminario ha probado. Muy bien, vamos. A ver cómo está esto. Están perfectos, perfectos, don Domínguez, están espectaculares. ¿Qué parece? Escúchame, pero esto no tiene redes. No, quédese tranquilo, quédese tranquilo, don Wilson. Aquí tienen tres redes distintas, ustedes utilizan las que le haga falta, ahí tienen las tres redes, las que le haga falta. Bueno, bueno, está todo ok. Bueno, ve, seguimos viendo entonces. Seguimos, vámonos más. Y nos quedarían los accesos. Los accesos es una cosa de loco. Cuatro accesos. Para cuatro accesos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno viene hincha de River, otro hincha de Boca, dirigente y árbitro. O sea, que eso olvide ser. Colectivo, el talpón, los metemos los dos colectivos adentro con vestuario y tal, medio pelo, pero bueno, van a estar perfectos. Acá les presento, acá les presento las habilitaciones del estadio. Todo para que se lo lleven, está todo en regla. Y acá, y acá les dejo los tickets, los tickets. Que esto hay, tickets acá y lugar de estacionamiento, 3.000 hectáreas, gente puede venir. Y los barras, los barras, los barras, los barras, los barras, estamos a 100 kilómetros de tiempo, un barrial, no vienen ni en pedo, quédense tranquilos, no, los barras no vienen. Bueno, bueno, muy bien, está todo perfecto, está todo perfecto. Bueno, estamos todos acordados, listos, eh. Vamos, vamos. ¿Podemos corroborar que se va a realizar el partido, la gran final aquí? Sí, sábado 8, 17 horas, confirmado, ¿no? Confirmado. Confirmadísimo, sábado 8, 17 horas, se va a jugar aquí, en este predio del Colonia 25 de Mayo Fútbol Club, y lo vas a vivir por la radio más loca. ¡Guau!